Frankie Monstruo y yo aquí en el Sema Show en Las Vegas es la primera vez que vengo a este evento ustedes saben el tuning y todo eso no es precisamente mi área de conocimiento por eso creo que el mejor maestro que pueda tener es Frankie para mostrarme exactamente de qué se trata ese mundo tú has venido aquí miles de besos Sergio tengo 12 años viniendo aquí 12 años cada año me sorprende más y más bien no me dejo sorprender ves cosas nuevas y realmente como hacías tú puedes ser escéptico del tuning para qué sirve hacia dónde va o cuál es la función de ese mundo pero simplemente tienes que vivir lo poco que he visto hasta ahora me parece simplemente espectacular y vamos media cuadra vamos media cuadra hay muchísimo que ver y pues aquí tengo la mejor compañía así que vamos 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 oye Frankie es un GT500 que solito ya es espectacular y ese tiene algo extraordinario El trajete que me iba a crear motor Coyote, pero modificado cerca de 670 caballos a las llantas, en un coche de 67, obviamente estas transformaciones ya las hace, aparte no es de fibra de vidrio, es de lápiz, este coche como lo ves, no tiene digamos un tornillo de 1960, no, ese cholo ha venido. O sea también son paneles que Ford fabrica, que tu los compras y pones los fierros que quieras. Coche viejo, viejo nuevo, nuevo, nuevo viejo, es que tiene el encanto del diseño de antes, con la tecnología actual, para mi en la mezcla perfecta, pero que mas tiene Ford? Mira. Oye Franky, obviamente las maracas americanas son las reinas aquí, deben haber empezado, hace muchisimo tiempo haciendo cosas, parches, etc. Pero este es completamente de fibra de carbón. Todo. El circuito de 350R. Que tanto peso le quita eso? Este coche específicamente esta aquí, es una especie de concepto de Ford, o la marca Ford lo pone aquí, o alguien mas lo contrata, alguien mas para ponerlo. Lo que hace Ford, vas a ver al final todo lo que hace, les da 5 coches iguales a diferentes reparadores, hagan su propósito. Esta es una de ellas, vamos a ver las otras pasas. Este es un 5.0 normal? Si, es un GT normal, 19, es un coche de extinción, le quitó el asiento trasero, le puso unos woofers, asientos mas incómodos que, que no se... Que poderes. Ah no, no tanto, no tanto, pero todas las propuestas que hacen ir de ahi, te vas de cuenta que la gente lo ve y dicen que es un superinclusor, busca la marca, busca el modificador, lo van comprando aftermarket. Que de esto se trata este evento, es del 67 es ver, que le puedes poner a tu coche. GT40 ya solito habla de lo que es. Que te digo, el diseño es una barbaridad, el motor ecobusco, me hubiera gustado mas que hubiera sido V8, pero no se puede toda la vida. Pero el diseño lo... El diseño es espectacular, es que dificilmente necesitas poner algo al GT. Tienes que ponerle millas. Mi nombre la tarjeta es de Paraná. Mira Sergio, está bonita, ¿no? Si, está padre. Ya tenemos la ST en México. Está muy bien, eh. Pero con este color, graba el tubo, está bonita. No, no. Está bonita. Oye, y tu Focus RS, ¿dónde está? No lo he visto. Yo tampoco, ¿qué pasó? No, está aquí. Te lo dije. Te lo dije, aquí es Paraíso V8. Acuérdate que venimos aquí a buscar huevos para los huevos. En eso quedamos. Esta es una de las cosas que fabrican huevos. Totalmente. Estos son huevos para el por mayor. Supercargador centrífone. No hacele tornillo. Obviamente es parecido, digamos, al housing de un tubo. Pero funciona con la polea de cigüeña. O sea, torque desde abajo. Nada más. Te ve impresionante. Cinco mil, seis mil carayos. Siis! Cuatro mil. Cuando me bajas un lugar. Solo tiene que haber nacido. Tus woo gros. Mongeiz. Cociciendo la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! Mercury 49 son baterías es motor eléctrico 120 millas por hora es motor de... para que veas que la electrónica ya alcanzó los otros 450 caballos ¡Wow! Frankie, ahorita estaba viendo esta parrilla se me antojó para ponerla en un Tesla ¿Crees que se vería políticamente correcto? Yo creo que le daría por fin la personalidad que necesita ese coche sin ruido ¡Esa es mi intención! De justo lo que se me ocurrió Lo que te dije Sergio cada vez se ven menos dos motores originales en coches modificados es un Cheven 68 me parece 66 pero el motor lo distinguiste y lo viste el X4 ¿Sabes que es esto? Z06 450 caballos 650 caballos No hay coche más bonito para mí que un Camaro de segunda generación Speedbomb Pro La gente, o sea se va mucho por el 6, 9 a mi me gusta más del 70 al 70 Bueno, este es de mis favoritos Challenger Challenger 1971 RT convertible color no hay un coche más malvado que este aunque sea color de payaso es malvado este coche en este coche vivía el motor 440 six pack o el Gemi el 426 ya muy comentado en este en este semana había uno aquí había elefante alguien me preguntó si revivieron el 440 que nombre tendría el Helamut Helamut ¿Qué pasa? Sergio, ¿cómo has visto hoy? Pues mira, yo no lo había dimensionado, no esperaba que fuera tan grande, es más grande que el fotón, hay cosas para todo, para todo el mundo, de buen gusto, de mal gusto, excesos, etc. Pero ¿sabes qué? Que se me hace padre, la gente quiere atout sus coches, que le quiere poner cosas, quiere darle regalos, los regalos son rines, son estéreos, es una pintura diferente. Esto es como la tienda de cartón postal para el 14 de febrero hacia los coches. Sergio, te veo cansado, te veo un poco tenso, creo que necesitas un relajante. ¿Ya le pediste tu regalo a Santa Claus? No, pero podemos pedir ahora, ¿no? Venga, venga, venga a pedir tu regalo a Santa Claus, por favor. Mi amigo Sergio dejó de crear en Santa Claus hace muchos años. Hace muchos años. Pero creo que ahora va a querer otra vez. Sergio, ¿ya estás más relajado? Faltan los Santa Claus a que estén allá. ¿Te gustaría ver un video? Bueno, no. Sí, es un video, es un video. ¿Te lo vas a decir? Sí, claro. Oye, Frankie, este sí lo reconozco. Es un Corvette hermoso. 60, 60. Ahora, es un coche que tiene varias modificaciones y en general este tipo de coches para un coleccionista, lo que se pide es que sea lo más original posible. Sí, aquí el auto está muy modificado, está en Barrett Jackson, o sea que es la casa de subasta, si no es la más famosa. Americana yo creo que sí. Es de las más famosas del mundo. ¿Qué le da a ese coche valor? O sea, ¿qué hace con que ese coche esté aquí? El coche, como bien ves, tratando de restaurarlo lo más cercano a la verdad. O sea, obviamente el trabajo de cultura es diferente, pero bueno, también el detalle de fibra de carbono, pero respetan la línea de abanico exactamente. Y hay gente que, digamos que este coche se le permitiría unas modificaciones sutiles, mecánicamente que las notas apenas, pero por fuera sigue siendo un Corvette. Sí, lo sigue reconociendo como un Corvette hermoso. Exactamente. Todo lo que es del 60 original se ve muy bien, como yo comprenderé. O sea, te vas a ver igual de 10 o 58 veces. Seguramente. Esperemos que sí. Y te vamos a arrebatar en Barrett Jackson también. Para decir, me siento neófito, explícame de este coche. ¿Ya me dijiste que es un reatón o qué? Pues es algo parecido. O sea, es el Volkswagen Arteon. Arteon. O sea, es el sedán más grande y de más lujo y más potencia que tiene Volkswagen en el momento ahorita. Ok. Y no va a llegar a México, por lo menos en teoría. Pero yo creo que en Estados Unidos sí, porque está atoneado. Me gusta el coche, está bonito. Entonces este no es Arteon, este sí reatón. Este sí. Oye, Frankie, hace rato me decías que un camaro era tu favorito. Camaro. Viejito. Segunda generación. Sí. ¿Qué te parece este nuevo con color SEMA? Justamente es lo que presentó la marca para el SEMA. El color SEMA. Un poco discreto. Sí, muy discreto. No se vaya a ver. No se vaya a ver. Pero sí me gusta. Sí me gusta. Bueno, lo que presentó la marca ahí viene. Bien. Si no tienes un modelo, exhibir nuevo como lo hizo Mopar, pues búscate algo para estar presente. Y es válido. Claro. El camaro es un carrazo. Y lleva la atención. Ha sido muchas veces auto del SEMA. En esta ocasión fue el Mustang. Se la van combinando. Se van que el campecheo es un campecheo. Bueno, es el más nuevo del momento. Exacto. Se acabó. Sí. 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 Pues Frankie, yo te agradezco mucho porque me abriste los ojos y las puertas de un mundo que yo solo conocía de lejos. Cuando no entiendes algo, es más difícil que lo disfrutes, es más difícil que veas el alcance verdadero de eso. Mi visión de los coches era la que el fabricante te pone en tus manos. Estamos disfrutando parte de lo que es eso, o sea, para muchos el auto tal cual sale de la fábrica no es suficiente. Y todo este show, todo eso que vimos, que estamos escuchando, que disfrutamos, es eso. ¿Sabes qué, Sergio? Me da gusto, porque abrimos un mundo, espero que en ti, en tu alma, en tu pasión, porque ¿tenías dimensionado este tamaño? No. ¿Esta calidad de restauración o esta exageración de contenido? No. No, yo sí esperaba, obviamente, parte de lo que vi, pero no a ese nivel. Yo te confieso que en un determinado momento mi cabeza ya no era suficiente para digerir tanto. Sí, sí. Agarras un solo modelo, el Mustang, y hay 80, 100 variables. Todo diferente. El GT-R, hay 20, 30. Es impresionante. Y de verdad, yo creo que no lo hubiera visto ni me hubiera llamado la atención sin ti. Sí me encantó el SEMA. Es una oda al exceso, pero más que eso, es una declaración de amor a los autos. Sí, exactamente. Sergio, me gustó muchísimo convivir contigo, platicar, tener puntos de vista diferentes, pero a lo mejor al último confluye de lo mismo que es enamoran los coches. Exacto. Tú pagas el viaje, yo ahorita pago las chelas. Ahorita, vámonos pues. Ahorita, vámonos pues.